En un ambiente de fiesta y apoyado por decenas de aficionados, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se declaró listo para ir por el tricampeonato mundial en distinta división, al superar de manera satisfactoria la báscula. Con registro de 167.4 libras, el pugilista mexicano fue el último en subir a la romana para cumplir con el requisito, listo para ir por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo que ostenta al británico Rocky Fielding. Antes fue turno del actual campeón, que tampoco tuvo problemas para superar el último obstáculo antes de subir al ring al marcar 167.6 libras en condiciones de afrontar la pelea más importante de su carrera. Así, ambos pugilistas se declararon listos para intercambiar golpes y jugarse el cetro AMB, Fielding en su primera defensa y Canelo para hacer historia y sumarse a la lista de tricampeones mexicanos en distinta división, lo cual solo nueve de sus compatriotas han logrado. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.